Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal Iberoamericano? Es un verdadero placer saludarlos. Este día, otra vez, desde la antigua Guatemala, transmitiendo un importante evento, la reunión de ministros del exterior de los 22 países de la región. Un saludo con mucho gusto a Ana Cristina. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte nuevamente. Omar, el placer es todo mío de saludarte en este importante recinto del Convento de Santo Domingo, donde se están llevando a cabo, como bien lo mencionas, las reuniones de los cancilleres de Iberoamérica en el marco del banderazo de salida para las 20 reuniones aproximadamente que tendrán lugar antes de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en esta misma ciudad en noviembre del 2018. Así es, además les tendremos también la parte informativa de lo que sucedió ayer para la cooperación Sur-Sur, un importante evento también que sucedió y, por supuesto, les tendremos todos los detalles. Así es, Omar, si te parece bien, pues vamos a ver un breve resumen de lo que ha sucedido hasta el momento en las reuniones de cancilleres de los 22 países de Iberoamérica. Antigua Guatemala fue la sede de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica. Ahí se hizo un recuento de los avances en el cumplimiento de los mandatos establecidos durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Cartagena de Indias, Colombia. Además, los funcionarios reunidos se comprometieron a impulsar acciones conjuntas hacia el año 2030 con base en las ventajas comparativas de la región y destacando la importancia de crear sinergias, así como nuevas modalidades de cooperación y explorar nuevas alianzas que fortalezcan las relaciones entre los países iberoamericanos. Asimismo, se reconoció al cambio climático como uno de los mayores retos de nuestra época e hicieron un llamado a entablar políticas públicas para combatir sus causas y efectos. Los cancilleres también aplaudieron la implementación de programas y estrategias como el Pacto Iberoamericano de Juventud o los de Movilidad Académica. Toda la alianza académica y el Campus Iberoamérica, ahí están ya esas 25 mil movilidades, ese sí me lo aprendí. El objetivo es llegar a 200 mil, o sea que tenemos mucho que hacer, pero creo que el desarrollo de la plataforma en línea de Campus Iberoamérica es un gran acelerador y es una cosa que nosotros celebramos. El informe de Cooperación Sur-Sur fue uno de los temas sustanciales, en donde se destacó el impulso que se le da desde la región, así como su apego a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Del mismo modo, la campaña Diferentemente Iguales, Somos Diferentes y Eso Nos Enriquece, Somos Iguales y Eso Nos Une, que busca detonar la visibilidad de la conferencia iberoamericana. Igualdad de género, así como la articulación de pueblos indígenas, fueron otros tópicos sobre la mesa. También se destacaron los avances de la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, de la Enciclopedia de la Literatura en Iberoamérica y del Canal Iberoamericano, señal que nos une, cuya señal puede ser vista por más de 30 millones de hogares de nuestra región. Yo confío en que tenemos por delante meses de muchísimo trabajo y mucha entrega, pero también que puede ser de gran impacto en la vida de nuestros habitantes. Creo que Iberoamérica tiene todo para llegar a tiempo a esta cita con la historia. La cumbre de Antigua puede demostrarle al mundo que no solo estamos listos, sino entusiasmados. Culminó esta reunión. Punto de arranque para la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua Guatemala. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Así es, Omar, este es un panorama de lo que está sucediendo en esta reunión de cancilleres de Iberoamérica, donde uno de los objetivos principales es la emisión de una declaración de la Antigua Guatemala, donde los países, a través de sus cancilleres en esta ocasión, reconocen retos comunes y también algunas iniciativas que planean impulsar, como lo es la erradicación de la pobreza, la erradicación de la hambruna, el desarrollo social, proyectos de cooperación, y pues todos los cancilleres aquí presentes están discutiendo en cómo poder abonar a esos objetivos. Claro, temas fundamentales, grandes retos para este siglo XXI. También se llevó a cabo, Ana Cris, esta importante reunión de cooperación sur-sur, un programa que lleva ya más de 10 años, en el cual todas las naciones iberoamericanas se han comprometido realmente también para combatir temas fundamentales, como es la desigualdad social, entre muchos otros temas. Es importante también destacar la cooperación de los países, el compromiso de los países, donde se destaca precisamente la aportación de países como México, como Argentina y como Brasil. Son cooperaciones fundamentales, presupuestariamente hablando, para otros países, por supuesto, de la región, que lo requieren para combatir este tipo de problemas. Vamos a ver qué fue lo que se dijo en este contexto. Bajo el marco de la segunda reunión de cancilleres de Iberoamérica, se presentó el informe de la cooperación sur-sur en la región. En ese sentido, durante 2015 se presentaron 1.475 iniciativas. La mayoría de los proyectos se enfocaron en el sector social, los sectores productivos, así como en el fortalecimiento institucional, de infraestructura y de servicios económicos. Ya son 10 años desde que inició este esfuerzo iberoamericano, lapso en que los países que integran la región han avanzado gracias a la creación de agencias de cooperación, todo con el objetivo de pasar del paradigma de la asistencia al paradigma de la cooperación. Donde ya no solo se trata de transferir recursos, sino de formar alianza y de comprometerse en objetivos comunes. Una cooperación que es simétrica y horizontal, que se alimenta de las diferencias y en donde cada país aporta desde su particularidad. Es la cooperación del futuro, basada en la convicción de que todos tenemos algo que aprender y algo que aportar a la construcción de un mundo que logre crecer con inclusión y sostenibilidad. Esta labor cooperativa se identifica y relaciona estrechamente con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De hecho, los países iberoamericanos han asumido un liderazgo para impulsar una nueva Agenda Global de Desarrollo. Esta es una magnífica construcción para la 2030 y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero es también un hermoso producto de relacionamiento entre nosotros. Esto es también cooperación sur-sur. Es una sistematización que se ha convertido en un referente internacional. En su oportunidad, la canciller guatemalteca Sandra Jobel habló sobre la importancia de esta cooperación sur-sur para la región. Es un ejemplo de cómo las regiones pueden apoyar al desarrollo mediante la construcción de las posiciones comunes, buenas prácticas, así como implementar una cooperación más eficaz, solidaria y horizontal. Por cierto, Chile reforzó su compromiso con la región, firmando la creación del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano con la CEGIV. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Y bueno, pues una intensa agenda se ha vivido aquí en este esplendoroso recinto con los ministros y cancilleres de exteriores de toda la región iberoamericana, con quien hemos tenido conversación. Y creo que coinciden en que los grandes, o uno de los grandes retos de este siglo XXI, es precisamente acabar con la desigualdad social que se vive en la región. Así es, Omar, ese y varios otros puntos importantes que se están discutiendo aquí, como el banderazo de salida de las reuniones ministeriales y de alto nivel, que tendrán lugar de aquí a noviembre del 2018, cuando se realice la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica. Y precisamente de este y otros puntos fue que tuvimos oportunidad de platicar con varios de los ministros y viceministros. Estamos con el ministro de Asuntos Exteriores de España. Muchísimas gracias, ministro Alfonso Dastis, por estas palabras para el noticiero Iberoamérica del Día. ¿Qué espera el gobierno español de esta cumbre, que precisamente hoy arranca, de la cumbre para el próximo año de noviembre, que hoy arranca con la reunión de ministros de exteriores? Bueno, esperamos un gran éxito. La verdad, creemos que la cumbre, el proceso, y Guatemala como secretaría pro-témpore ha elegido un lema que tiene mucho que ver con la realidad que vivimos en Iberoamérica, pero también en todo el mundo. Quiere una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, y para ello tenemos que trabajar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, esperamos que la hoja de ruta que se lanza ahora tenga un resultado a la altura de las expectativas. El gobierno de España, en ese sentido, también se sumó ayer a la cooperación Sur-Sur, un evento importante precisamente para proyectos como la desigualdad, en fin. ¿Cómo se suma el gobierno español en este proyecto? Bueno, para nosotros la cooperación Sur-Sur siempre ha sido un elemento fundamental de nuestro esfuerzo de cooperación. Nuestro plan de cooperación ha acabado y estamos trabajando intensamente para teniendo en cuenta los insumos y las contribuciones de todos los organismos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, para hacer realidad el nuevo. Y lo mismo que también en el plan para la cooperación iberoamericana, que también termina el año 18 y que tenemos que poner en marcha el 19 a 22. Y nosotros creemos que la cooperación tiene que estar completamente y constantemente adaptándose y uno de los elementos fundamentales es la cooperación entre los países del Sur, entre ellos mismos, y de enseñar mecanismos de triangulación, incluso de cuatriangulación, en fin, que tenemos que trabajar todos y no quedarnos en una visión simplista de simplemente enumerar el nivel de renta. Hay otros desafíos, hay otros retos que compartimos y que sufrimos y que a los que tenemos que hacer frente en el marco, yo creo, de ese plan de la Agenda 2030. Finalmente, tres países europeos, América Latina, el Caribe, 22 países de Iberoamérica, siglo XXI. ¿Cuáles son los principales retos que se deberían de enfocar en ese sentido? Bueno, yo una vez más haría referencia a la Agenda 2030, a superar la pobreza, el cambio climático me parece muy importante, es algo que aquí en Centroamérica, en Iberoamérica, en el Caribe, está muy presente y tenemos que seguir también defendiendo el reto de una sociedad abierta, de una cooperación económica frente a quienes se cierran a ellos mismos, creo que el futuro viene por la cooperación entre todos. Muchísimas gracias. Es un espacio privilegiado de diálogo y de cooperación. Es algo que empezó en México en el año del 91, la primera cumbre fue en Guadalajara y desde entonces se ha venido fortaleciendo como un espacio del más alto nivel, donde los países y los gobiernos deciden cosas concretas de cómo trabajar juntos, en materias muy diversas. Destaca la materia de intercambios culturales, de movilidad educativa, es decir, el que haya intercambios de estudiantes, pero tenemos proyectos de muy diversa índole. Y ahora, en esta cumbre que encabeza Guatemala, lo que estamos es alineando todos estos esfuerzos, todos estos esfuerzos de cooperación, alineándolos a las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas para el año 2030, las metas 2030. Entonces, creo que es una cumbre importante y sobre todo es una cumbre con resultados muy concretos. Secretario, el papel en este caso de México es muy importante, por ejemplo, en la cooperación sur-sur, tanto en las aportaciones. Este proyecto también, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Hacia cuáles los objetivos principales? Bueno, México ha participado de manera muy clara en los esfuerzos de cooperación de la cumbre. Tenemos un fondo de cooperación que ejercemos a través de la Secretaría de la Cumbre, en el que se han movilizado en los últimos 10 años poco más de 24 millones de euros, es decir, una cantidad relevante de recursos y vamos a seguir haciéndolo. Hemos acordado que los recursos que aporta México tendrán como destino principal proyectos de cooperación en Centroamérica, fundamentalmente en los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y también nos interesa mucho impulsar proyectos en el Caribe, el Caribe que hemos observado como es una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, a los efectos de los huracanes y las tormentas, y eso es algo que se convierte en una prioridad para nosotros. México va a seguir trabajando con la cumbre de una manera muy decidida. Canciller, ¿cuál considera que son las principales aportaciones y avances de Andorra para la cumbre? Andorra, pues, como usted sabe, es un pequeño país en Europa, entre Francia y España, y Andorra está muy comprometido en el tema de la educación, de la educación inclusiva, y también la educación para la ciudadanía, de transmitir estos valores a los jóvenes. ¿De qué depende que Andorra consiga la sede para la cumbre de 2020? Bueno, pues, depende de los estados miembros de la cumbre. Por el momento, parece que vamos por el buen camino. Tenemos el respaldo de nombrosos estados miembros de la cumbre, pero bien entendido será a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Guatemala el año que viene que se va a decidir de manera definitiva esta cumbre. Tenemos el gusto de estar aquí con Rubén Darío Molina. Él es el viceministro de Asuntos Multilaterales de la República de Venezuela. Muchísimas gracias, viceministro, por estas palabras para el Canal Iberoamericano. Bueno, comenzar por un saludo por el segundo aniversario del Canal Iberoamericano. El próximo 12 de diciembre estamos muy felices de estos elementos de comunicación que conectan a los pueblos, con información veraz, con información que nos dé a conocer a todos nosotros cómo son nuestras culturas, nuestra forma de ser en Iberoamérica. Eso une. Y dentro de la estrategia comunicacional es tan fundamental en estos momentos el Canal Iberoamericano debe jugar un papel muy importante para los 22 países que somos miembros de la Conferencia Iberoamericana. Así que un saludo, un abrazo, fortaleciendo los lazos de amistad, de unión entre los pueblos de Iberoamérica. Gracias, viceministro. Y bueno, cuéntenos, ¿cuáles serían, según su perspectiva, los puntos a destacar de los avances y las aportaciones de Venezuela a estas reuniones ministeriales y, por supuesto, entre los 22 países que componen la región? Sí, aparte de la historia que nos une dentro de América Latina, dentro de lo que es la península ibérica, hay un tema en estos momentos que es de todo el mundo, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Guatemala está haciendo un trabajo muy importante dentro de su propuesta de presidencia de la Iberoamericana, cuya cumbre va a ser dentro de un año acá, en esta misma localidad de la antigua, un trabajo también fundamental. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, educación gratuita y de calidad, salud, el cuidado del ambiente, son elementos fundamentales que une la Iberoamericana, aparte de los programas que ya se vienen desarrollando desde hace 25 años dentro del ámbito de nuestra Iberoamérica. Este es el banderazo de salida, digamos, para las siguientes reuniones que tendrán lugar de aquí a la Cumbre de Jefes de Estado en noviembre del 2018. ¿Qué se espera reportar por parte de Venezuela y aportar a esta Cumbre de Jefes? Mira, a nosotros nos interesa muchísimo todo lo que es el intercambio que se viene impulsando en materia cultural, en materia de Ibermedia, donde están todos los programas, donde hay una riqueza de nuestro cine iberoamericano, de la televisión iberoamericana y por supuesto de lo que es el segundo aniversario de la interconectividad. Esos son los valores fundamentales para seguir avanzando con una agenda. Nosotros queremos asistir en eso, con una agenda de pueblos, donde estemos todos incluidos, donde se respeten las diferencias dentro de los países, dentro de su forma de ser, dentro de sus proyectos políticos, dentro de sus proyectos históricos. Aquí nos une más la hermandad, nos une más la solidaridad y la complementariedad de políticas para solucionar asuntos que nos competen a todos. Y bueno, finalmente de los puntos a destacarse de la declaración de la antigua Guatemala que se espera, pues se emita después de esta reunión de ministros, ¿cuáles son los que usted destacaría o pondría más énfasis? Hay una propuesta muy importante, ahí la agenda es muy completa, la declaración que se va a adoptar en estos momentos recoge todo el acervo o gran parte del acervo de lo que ha sido la iberoamericana en los últimos 25 años, para nosotros es muy completa, no hay nada más relevante que otro, toda en su integrabilidad es relevante y por eso hemos participado activamente y vamos a seguir participando activamente en todo lo que es este proceso. Muchas gracias, viceministro. Bueno, y es un placer tener al viceministro de Paraguay quien se encuentra en esta reunión de cancilleres en la antigua Guatemala, viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica el día, importantes estas reuniones bilaterales para estrechar la región iberoamericana, los 22 países. indudables, estamos muy contentos de poder estar en esta muy bella ciudad de la antigua Guatemala, nos sentimos muy a gusto, muy en casa y tratando temas tan importantes de la unidad iberoamericana junto con la cooperación, se están dando grandes pasos muy significativos y eso se está empezando a sentir en nuestros pueblos, que es lo que más queremos, que es lo que apuntamos, por lo tanto, estamos satisfechos con los pasos que se están dando con el ejercicio de la Secretaría ProTémpore por parte de Guatemala, todo lo que se ha avanzado, la CEGIP también, por lo tanto, reitero nuestra satisfacción por lo que estamos haciendo y proyectando esto para que llegue a las comunidades y es lo que se está empezando a hacer. Siglo XXI, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que se deben de abordar en estos tiempos, por supuesto, en instancia para su país pero también para la región? Increíblemente en pleno siglo XXI tenemos que seguir luchando y tratando de llegar a erradicar la pobreza. Es algo que todos los gobiernos nos hemos propuesto ya para el milenio y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es un desafío muy amplio, muy grande, estamos todos comprometidos y trabajando en pos de ello y justamente la Cumbre Euroamericana persigue también esos mismos retos entonces, de manera mancomunada apuntando a ese objetivo trabajando así creo que en un futuro ojalá no muy distante podamos alcanzarlo. También se sostuvieron encuentros bilaterales con algunos gobiernos entre ellos el de México ¿qué destacaría al respecto? Sí, claro estamos trabajando para la visita que va a realizar el presidente Peña Nieto en el mes de enero a Paraguay una visita para nosotros sumamente importante nuestros países son pueblos hermanos los primeros manatarios son amigos y nuestras políticas coinciden ampliamente en todos los foros multilaterales internacionales por lo tanto es un privilegio poder recibir la visita del presidente Peña Nieto estamos trabajando y coordinando los aspectos y los detalles de modo que entre el 17 y el 18 de enero esa visita sea exitosa como corresponde y bueno también se encuentra aquí con nosotros en la antigua Guatemala nuestra compañera Laura Garciandía quien como siempre nos tiene la colaboración de la asociación de las televisoras públicas y culturales iberoamericanas ATEI Amigos de Iberoamérica seguimos aquí en antigua Guatemala y hoy les quiero contar que los onceavos juegos deportivos centroamericanos se están llevando a cabo este año en la ciudad de Managua Nicaragua estos juegos se realizan cada cuatro años desde 1926 en diferentes ciudades de América Central y la Cuenca del Caribe hoy los invito a conocer algunos de los competidores locales que esperan llevar la bandera de Nicaragua muy en alto este año Carmen Melisa Guerra aprendió a nadar a los dos años de edad actualmente tiene 20 años y ha representado a Nicaragua en eventos internacionales donde ha conquistado medallas de oro plata y bronce su especialidad solo se encuentra a metros pecho y desde que inició a nadar de manera competitiva posee 32 récords nacionales 6 absolutos ahorita estamos intentando en entrenamiento cosas nuevas cosas más duras para mí pues pero que son necesarias hacerlas para poder tener un buen desempeño apenas 15 años conquistó la medalla de bronce en los 50 metros pechos en las pasadas competencias de los Juegos Centroamericanos de San José Costa Rica 2013 ella busca superar esta marca en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 yo sigo siendo su papá pero en la piscina soy su entrenador verdad y eso pues a la larga ha servido porque Carmen ha mejorado todo su tiempo este año Carmen considera que el proyecto de construir piscinas en el Parque Luis Alfonso Velásquez y las condiciones que tendrán estas edificaciones serán vitales para el desarrollo de los tritones pinoleros esas piscinas están diseñadas para que uno pueda buscar cómo mejorar sus tiempos las corrientes algo que influye bastante en el rendimiento es una piscina que va a reunir condiciones mejores es una piscina mucho menos profunda tal vez va a ser un tercio de profundidad de lo que tiene esta verdad el más reciente logro de esta gran atleta es la medalla de plata conseguida en julio del 2017 en el centroamericano y del Caribe se secan realizado en Trinidad y Tobago considerados los juegos regionales más antiguos a nivel mundial los juegos centroamericanos tienen como objeto fundamental preparar a los atletas del área para el ciclo olímpico sin duda son deportistas perseverantes y jóvenes ansiosos por destacar en su deporte más allá de cualquier problema y adversidad que presente la región muchas gracias al canal 6 de Nicaragua y bueno pues llegamos al final de esta transmisión y por supuesto de esta cobertura especial que hemos hecho durante los últimos tres días desde la antigua Guatemala y de este recinto que como ustedes lo pueden ver es esplendoroso Ana Cris así es Omar con mucha expectativa nos quedamos para las siguientes reuniones las más de 20 reuniones que tendrán lugar de cara a la siguiente cumbres de jefes de estado y de gobierno de Iberoamérica que se llevará a cabo en noviembre aquí en la antigua Guatemala así es estuvimos transmitiendo la reunión de ministros de exteriores posteriormente se reunirán ministros de cultura de educación y de todas las áreas para precisamente ir haciendo los trabajos oportunos para la reunión de los jefes de estado y presidentes del próximo noviembre muchísimas gracias un placer estar con ustedes un saludo a todo el auditorio iberoamericano pero como es nuestra costumbre Ana Cris no podemos dejar de poner música así es hoy nos despedimos de nueva cuenta con música guatemalteca a los anfitriones de esta cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno y de todas las reuniones previas que se llevarán a cabo de parte del equipo en Guatemala y en México que produce este espacio le damos las gracias por habernos seguido y le deseamos que tenga un excelente fin de semana hasta luego y de todas las reuniones y de todas las reuniones y de todas las reuniones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.